En unos casos hablan de expropiación, en otros hasta de demolición de edificios. Bueno, la Junta de Andalucía ha tomado nota de los países europeos, muchos de ellos de los más ricos, para fijarse en su normativa con respecto a los pisos vacíos y elaborar ese decreto de función social de la vivienda. Algunos países son especialmente duros, lo vemos. Empezamos por nuestra vecina Francia, allí se puede requisar la vivienda que lleve vacía más de 18 meses. La expropiación, en este caso, es temporal, puede durar 6 años, pero incluso puede alargarse hasta los 12 años. También se centra en las personas jurídicas, bancos inmobiliarias, no en las personas físicas. Estas viviendas vacías, por cierto, en Francia, están grabadas con un impuesto. En Reino Unido, aquellas viviendas que lleven vacías más de 6 meses podrán ser vendidas o alquiladas de forma forzosa, pero lo hacen incluso sobre pisos de particulares, es decir, también sobre personas físicas. Además, en Reino Unido existe una partida dentro del presupuesto público, una partida específica para comprar viviendas vacías y destinarla a alquileres sociales. El caso de Holanda es bastante llamativo porque si una vivienda lleva un año vacía, si el dueño de una vivienda no puede demostrar que su casa no ha estado vacía durante 12 meses, es legal ocuparla. La ley ampara en este caso a los ocupados de esa vivienda que ha estado vacía un año. Si el dueño solamente se devuelve esa vivienda al propietario, se acredita que no va a volver a dejarla vacía. Eso, además de fomentar el alquiler a través de unos subsidios. Y si les parece impactante el caso holandés, pues el alemán también es curioso. Les obligan a rehabilitar los inmuebles. Si el dueño se niega, le pueden expropiar la casa de manera temporal. Y hasta de forma definitiva se le puede obligar incluso también al propietario a que alquile esa vivienda. Y ojo, porque pueden demolerse hasta los pisos vacíos, aunque esto último ya en casos muy, muy extremos. Algo que por otra parte ocurre también en Suecia. En Dinamarca, ¿qué pasa? Pues que bastan seis semanas para sancionar a los propietarios de viviendas desocupadas por ese tiempo, por seis semanas. E incluso hay multas para quienes ocultan que su casa está vacía durante ese tiempo. Y un último ejemplo ya para terminar, el de Italia, en donde los ayuntamientos pueden poner multas de hasta el 9 por mil del valor catastral de la vivienda vacía, por tenerla vacía. Recordamos que la Junta de Andalucía quiere fomentar ese alquiler, quiere que la expropiación fuese de un máximo de tres años y que la multa que se pretende poner es solamente para bancos inmobiliarios, para personas jurídicas, una multa de hasta 9.000 euros.